Bueno y un martes más ya estamos aquí los de finanzas para todos en este programa que intenta Darte buenos consejos ya sabéis que vosotros que los dineros son muy golosos y hay siempre gente que te quiere engañar y para que no te engañen para que lleves una economía más o menos razonable aquí están nuestros colaboradores que los voy a presentar como hago cada martes Sebastián Monura que tal muy buenas qué tal José Ángel y compañía y la compañía nosotra que Javier Pinel qué tal muy buenas hola muy buenas a todos y Miguel Campoy qué tal hola muy buena familia bueno pues ya estamos aquí un día más hoy vamos a hablar de varios asuntos los tengo por aquí a punta y yo porque yo soy un tío muy ordenado vamos a hablar de las tarjetas bancarias vamos a hablar de los impagos de esas tarjetas y vamos a hablar de las nuevas normas del IVA empecemos como ya es costumbre por Sebastián Monura Sebastián a pesar de las nuevas formas de pago electrónico con el móvil como el Bizum o incluso hay gente que paga con el smartwatch ya sabéis una cosa que antes le decíamos reloj os acordáis bueno pues las tarjetas son las reinas del pago en comercios por internet pero conocemos mal las diferencias que hay entre ellas y tú no nos las vas a explicar Sebastián sonar no suenan y soradamente no tarjeta de crédito tarjeta de débito tarjeta prepago hay quien lo llama dinero de plástico y la verdad es que nos ofrece muchas opciones pues para adaptarse a la necesidad de cada uno pero es muy frecuente que nos coloquen tarjetas cuyo coste desconocemos y que además no nos hacen ninguna falta sinceramente vamos a ver qué tipos de tarjetas bancarias existen cuáles son sus características porque así podemos elegir mejor podemos quedarnos con las que nos interesan y hacer una selección razonable adaptada a las necesidades de cada uno Muy venga dale Venga vamos allá Básicamente hay cinco grandes tipos de tarjetas bancarias están las primeras las tarjetas de débito tanto dinero tienes en la cuenta tanto puedes gastar o sea puedes gastar puedes disponer del dinero que tienes en la cuenta del banco pero nunca puedes gastar más de eso a partir de ahí también puedes usar la tarjeta para pagar en comercio para sacar efectivo en un cajero siempre con un límite con un límite diario para consultar saldos movimientos o actualmente pues para pagar una compra por internet Incluso últimamente dentro de este tipo pues se han popularizado las tarjetas virtuales de débito no tienes una tarjeta física no tienes el plástico tienes los datos de la tarjeta y te sirven para hacer operaciones sin necesidad de ese plástico Pues no normal se usan para hacer compras por internet o en un comercio que tenga el sistema con tal ley incluso puedes sacar o ingresar efectivo en los cajeros con esa tecnología Esas son las tarjetas básicas las que disponemos prácticamente todo El escalón siguiente las tarjetas de crédito la principal diferencia con las de débito que no te cargan instantáneamente las operaciones en la cuenta Con esa tarjeta ya es posible pagar o incluso obtener dinero a crédito hasta un cierto límite también pero a cambio tienes que devolver el dinero al principio del mes siguiente o en la fecha que tú hayas pactado con el banco Son muy peligrosas O incluso ir pagando una cantidad mensual que ese es el peligro y ahí ya si es cierto si te retrasas con los pagos pues tienes que abonar el tipo de interés que te indique el contrato Son útiles pero hay que usarlas correctamente Como no podría ser de otra forma aquí en este tipo de tarjetas hay categorías Están la tarjeta normal la que tenemos casi todos la tarjeta de pata la tarjeta oro Con un límite todo además de gasto máximo y yo es que cada vez que escucho hablar de tarjeta de oro Pues no puedo evitar acordarme de los consejeros de un célebre branco madrileño que de tanto usarla pues le habían borrado ya las letras Por cierto usadas parece ser legalmente Pero no eran de oro, eran negras Eran negras, negras de oro Pero negro, oro negro que es el oro bueno, el oro negro macizo Aunque la verdad es que los usuarios comunes con esa facilidad de la tarjeta para gastar sin tener dinero en la cuenta La solemos usar con cierta alegría y nos pasamos tres pueblos de lo que dicta el sentido común Y de lo que dicta nuestras posibilidades Esa sería el segundo tipo de tarjeta Tercer tipo de tarjeta Y ojo porque estas son muy interesantes y muy recomendables Son las tarjetas prepago Estas tarjetas pues permiten pagar, permiten incluso obtener dinero hasta un límite también que hayas fijado tú mismo Pero solo puedes gastar lo que tú le hayas cargado previamente La verdad es que son la opción más razonable para las compras por internet Porque te permite comprar con seguridad y controlar perfectamente el gasto Un ejemplo, si compras una impresora de 100 euros Le cargas un rato antes de los 100 euros y te vas a evitar muchos problemas Por lo pronto que te cobran de más O que te roben los datos de la tarjeta Puesto que esa tarjeta ya está cero, ya da igual que la tengan, que no la tengan Pero Sebastián, si la tarjeta esa prepago la tienes a cero El que pierdes, el que... O sea, quiero decir, es imposible que te carguen nada, no te cargan nada deuda No, pero es que no lo puedes cargar ni tú siquiera O sea, tú no puedes comprar a crédito con una tarjeta prepago Por eso se llaman prepago O sea, con una tarjeta de crédito sí, pero no con una tarjeta prepago Es más, la puedes recargar las veces que la necesites Las veces que te haga falta, cualquier hora del día o de la noche Si no has utilizado el dinero la puedes descargar Sinceramente es muy útil Yo incluso, yo se la tengo a mis hijos Pues para controlarles el gasto Y que ellos aprendan también a administrarse de una forma responsable Una tarjeta, yo la veo muy, muy, muy útil y muy segura Para que se administren, eh Para que se administren mi hijo Sí, sí, sí Yo a mi hijo le tengo una tarjeta prepago Y así ellos pues no se descontrolan No se descontrolan, ¿no? Claro Que no se te ocurra darle una tarjeta de crédito Otra, otra, otro tipo de tarjeta Las tarjetas, y aquí sí, tarjeta revolving Aquí cuidado, mucho cuidado Porque si la puedes evitar, mucho mejor También se llaman tarjetas de pago aplazado Porque te ofrecen la opción de devolver el dinero Mediante cuotas periódicas Vamos, mes a mes, progresivamente Principal inconveniente, pues que ese aplazamiento Tiene intereses altísimos Que pueden superar el 20% TAE Muy lejos de cualquier tipo de préstamo Si puedes evitarla, te vas a ahorrar muchos calentamientos de cabeza No aceptes una tarjeta revolving Si no te es realmente imprescindible Y luego hay un quinto lote Que ahí va un poco de todo Son otras tarjetas, una clasificación un poco más global Ya que dependiendo del banco te puedes encontrar Muchas opciones Las que se usan para pagar en el parking O en las autopietas de peaje Las tarjetas que sirven para pagos solidarios Las que acumulan un tanto por ciento Pues para eso, para una ONG En fin, aquí hay una opción realmente amplia Hay multitud de opciones que se adaptan A alguna necesidad muy específica del usuario Y bueno, una pertencia de perogrullo Cuando abras una cuenta El banco te va a ofrecer tarjetas De este tipo, del otro y del de más allá No las cojas todas No es imprescindible Mira las que necesitas Mira las que necesitas Porque claro, uno se ve con Le dan cinco tarjetas Y dame las todas y luego ya veremos No firme cualquier tipo de tarjeta Y devuélvela si no la vas a necesitar Rechaza el resto si no te van a hacer falta Que en su momento Si te es necesaria Siempre podrás disponer de ella Bueno, yo no sé si a vosotros os ha pasado Pero a mí sí que me he preguntado Porque las dos tarjetas La marca de las tarjetas que tenemos Cada uno es Obisa o Mastercard No sé si hay alguna diferencia Entre una y otra Hay alguna más Pero son las que copan el mercado Pero realmente No son Visa y Mastercard No son las que emiten Ni las que distribuyen las tarjetas Esos son los bancos Los bancos son los que además de eso Establecen los intereses Los regalos Las imprimen Visa y Mastercard Son simplemente procesadores de pago Procesan los pagos Que se hacen con la tarjeta Entre el banco y el comerciante Y además También ofrecen algún tipo de protección de pagos Y otras garantías Seguro de protección de pagos Por lo demás El cliente normal No nota ninguna diferencia Vas a tener que elegir una u otra Según la ventaja que te dé el banco Pero no por sí misma Lo único que puedes notar Lo único es si sales al extranjero La oferta de cajeros que la admite En el caso de Visa Es más numeroso que de Mastercard Algo más numeroso Pero a pesar de eso Fíjate que Mastercard Es admitida en un millón de cajeros De todo el mundo Y también es admitida En 24 millones de comercios O sea que no vas a tener problema Con ninguna de las dos Y no vas a saber diferenciar Una de otra Y ya por acabar Yo por curiosidad ¿Qué tipo de tarjetas tenéis vosotros? ¿Nosotros? ¿Te refieres a nosotros? ¿Nosotros cuatro? ¿Qué sería vosotros? Pero no hay que enseñarlas No, no es necesario Mira, yo tengo aquí la cartera Antes, os lo juro Antes tenía He llegado a tener Hasta 10 tarjetas diferentes Porque me pasaba Lo que tú dices O sea que te ofrecía uno Pues venga una tarjeta De estas de crédito Pues venga Que tiene ventaja En no sé qué comercio Y al final te juntabas Con un cerro de tarjetas Que luego era un jalimbre Pero ahora tengo dos Tengo dos cuentas corrientes Dos tarjetas De débito No quiero las de crédito No las quiero para nada Eso ya tengo Una experiencia muy mala Sí, sí, sí Si no es imprescindible ¿Y vosotros? Quédate con las de crédito Yo una de débito Solo una Una Está, una Y tú Bueno Javi es asesor Tengo Tengo de crédito Y de débito La vez sabía yo Él te lo tiene de todas La de crédito Todavía no ha visto la luz Creo No la ha sacado No La enseña solamente Cuando llegan Las grandes ocasiones Como hace la abuela Esa que sale en el anuncio Hace así Toma Las tiras Lo has hecho bien Mostrarla Y tú Miguel Yo tengo una de crédito Que no pago nada Porque me lo cargan todo A final de mes Y otra para sacar dinero De la misma entidad financiera Pero que sepáis Que no hace tanto tiempo El pagar con tarjeta De crédito Era sinónimo De solvencia Decía Mira, este paga con tarjeta Ya no Ya tenemos todo Y algunos Y algunos tenemos Cinco o seis Como Javier Pero antes Si era el que pagaba Con tarjeta de crédito La gente Lo miraba Y dice ¿Cuándo podría yo Pagar con tarjeta de crédito? Porque son el más organizado Sebastián Que solamente tiene una Bueno Y una prepago Claro Y prepago Bueno Miguel Creo que nos vas a hablar De las deudas Cuando se ocasionan En las tarjetas De crédito ¿No? Sí Porque esto siempre ha sido Un problema importante Porque había gente Que se compraba Una que se utilizaba Una tarjeta Y hacía un uso Abundante De la tarjeta Porque cuando pagas Con plástico Parece que no lo vas A pagar nunca Y entonces Pues De hecho Los establecimientos Grandes y pequeños Pues prefieren A pesar de que paguen ellos Una comisión al banco Que tú pagues Con tarjeta Porque parece que El dinero No lo contamos ¿No? Pero desde el año 1990 En la circular 8 de 1990 El 7 de septiembre El Banco de España Señalaba Que la comisión De reclamación Por posiciones de oro De la banca A este tipo De usuarios De las tarjetas Pues tenía que ser Una situación Ya más de control Es decir Desde el punto de vista Que no se podía cobrar Nada más Que lo que el banco Había hecho Para recuperar Ese dinero No se podía No se podía poner Una cantidad En función De lo que había recaudado Si no Si había hecho algo Podía Y en un momento dado Si te pide el cliente Que es la gestión Que tú has hecho A cobrarla Esa tiene que decir Es decir Que sea La deudante cliente Se hace una remisión Una carta Se le manda Información De cualquier tipo Y ya después Lo último sería La El tema El tema Del juzgado Es decir Es decir Que a partir de ahora Los cobros De impagados Ya no son Como antes Que te cargaban El 20% El 30% Sino que hay ya Una normativa Específica Y es mucho más Es que eso ya era Fulsura ¿Verdad? Sí, claro Antes era Antes yo Cuando yo tuve Mi primer trabajo Que tuve en la banca Que era Abogado de Leacolising Aquellos Los que cobraban Las deudas Eran Eran Afortunados Digo Madre mía ¿Para qué habré Hecho yo derecho? Y es que Eran Cobraban una cantidad Por el porcentaje De la devolución Y por los gastos Aquellos eran Vamos Que el que devolvieron Un recibo Era muy difícil Que levantaran La cabeza ¿No? O sea que ahora Si tú tienes unas deudas Con una tarjeta de crédito Porque la de debito No puedes tener deudas Si no tienes dinero No puedes usarla Entonces No funciona Claro Si las deudas Si no las pagas ¿Me pueden ir contra tu patrimonio O solamente te hacen Hasta que pagues El importe de deuda? No Contra tu patrimonio En un principio No O sea que sean Cantidades grandes ¿No? Pero en un principio Te molestan Y te molestan Y de alguna forma Te persiguen ¿No? Y lo malo De estas situaciones Es que te meten En los centros Demorosos ¿No? Entonces La comisión Puede ser una cantidad fija Pero no muy grande Sobre la deuda Y a partir de ahora El banco queda obligado A demostrar Que la acción del recobro Que ha supuesto un gasto O ha tenido que llevar a cabo Un servicio para el mismo Descartando comisiones Que puedan exigirse De manera automática Es decir Que este tipo de situaciones Están un poco más Más controlados Y de todas formas Quiero dar una noticia Antes de pasar a Javier Que ya Las tarjetas De cláusulas abusivas Ya el Tribunal Supremo Ya se pueden reclamar Yo tengo ya Varias para reclamar De las tarjetas Hasta que se dedicaban De alguna forma A pagos Que eso era una barbaridad Magnífico Supongo que te habrás encontrado Por ahí con un montón De clientes Sí, sí Pero bueno Cantidades de 12, 13 Y 14 mil euros De comisiones Los intereses De intereses solo Sí, sí, sí Muy bien Javier Y tú nos vas a hablar Del IVA Y de los nuevos modelos De IVA ¿Es así o qué? Sí Sí Es que Veréis Se supone Que el día 1 de enero De este año 2021 Debía de entrar en vigor La nueva normativa A nivel europeo Con afección intracomunitaria Y a causa de la pandemia Pues se ha retrasado Hasta el 1 de julio Es decir Dentro de unos días Y bueno Aquí hay algunas diferencias Importantes Respecto de De importaciones Exportaciones Operaciones intracomunitarias En su conjunto Especialmente Le afecta Al IVA De las ventas online Que Suena así raro Pero ya veréis Como no suena raro En especial A una parte Interesante De nuestro empresariado Le va a afectar Bien Como decía Hasta ahora Las transacciones Por comercio electrónico Con países Fuera De la Unión Europea Estaban exentas De IVA Por un lado Por otro Las operaciones intracomunitarias Aplican Aplican el IVA Del país de origen Es decir Que si estoy en España Y le vendo a Francia El IVA que opera Es el de España Puesto que es El país de origen Salvo Que la facturación Anual Total A un Estado De la Unión Europea Ascienda A ciertos importes Que cada país Establece De forma independiente Los hay Desde un umbral De 35.000 euros Hasta Hasta 100.000 Si se supera Esos importes Esos umbrales Habría Que darse de alta En el organismo fiscal Del país En concreto Que está afectado Por esta venta Que hemos hecho Y grabarlo Con el impuesto Según las condiciones Es decir Según el IVA Alemán Francés Italiano Esto implica Pagar el IVA Al Estado Al que se le hace La venta Por otra parte Hasta el segundo trimestre Del 2021 Las importaciones Cuyo importe Era inferior A 22 euros Que quien compra Por internet Pues Gasta Se gasta De todo No mucho Pero en especial Cantidades pequeñas Por artículos Ocasionales Sí Estaban exentas De IVA Hasta Como digo 22 euros Ahora ¿Qué pretende La nueva normativa? Ahora pasaremos A ver Cómo mueve Todo esto Se pretende Eliminar Los umbrales En las ventas Por internet Ya que actualmente No existe Una homogeneidad Entre los estados Miembros Entre este mercado común Existen diferencias Como decía Entre 35.000 Y 100.000 euros Por otra parte Poner fin A la excepción De IVA En la importación De envíos De escaso valor Y por otra parte Que aquí es donde Habrá mayor recaudación Que es controlar A las grandes Plataformas De venta online Line Amazon Esa es la madre Del cordero Es ahí donde está Es que Cómo controlar Los artículos Que venían de China Sí, exacto Un artículo Que vale 10 euros Eso cómo lo controlas tú Claro Claro, claro Y además Lo más importante Pasan dentro Hacen competencias A tu mercado Pero Sin control ninguno Sin pagar impuestos Y alguien en su momento Se pensó Que habría que ponerle Barrera a esto Ya veremos Cómo se lo toman Ya han empezado A mover fichas Los grandes China, por ejemplo No es fácil Controlar todos los paquetes Que llegan de China Y saber Qué valor Tiene ese paquete Tardarán Tardarán Pero Lo van a conseguir Antes o después Además Surgirán Mucho tipo De operaciones Que se inventen Nuevas Porque a cada Norma Hay una excepción Y hasta que la autoridad La europea No lo afine Totalmente Esto estará Un poquitín al aire Vamos a entrar En materia Cómo será La nueva tributación Del IVA A partir del 1 de julio De 2021 Refiero Que especialmente Le afecta Al comercio Online Bien Una vez que se haga efectiva Esa directiva europea Que queda pendiente De confirmar Habrá que aplicar Las siguientes normas Primero La eliminación De los umbrales En las ventas Online No hay umbrales Salvo Un umbral Único Y homogéneo De 10.000 euros Al año En transacciones Con cualquier estado miembro Es decir Las empresas Que reciban Pedidos online De fuera de su país Por un importe Total Igual o superior A esa cantidad A los 10.000 euros Deberán facturar Con el tipo de IVA Que se aplique En el país De destino Estamos hablando De empresas Nada de particulares ¿No? Estamos hablando De empresas Que venden a particulares Vale Sin embargo Ahora Con ese umbral No tendrán Que darse de alta En ningún organismo Extranjero Sino que Se pueden presentar Las liquidaciones En el propio país Donde se genera La venta Mediante un nuevo Régimen De ventanilla única Esta ventanilla única Es un portal web Mediante el cual Se puede Declarar Y pagar el IVA Telemáticamente El sistema Se encargará De remitir El importe Recaudado Al estado Comunitario Que corresponda Es decir Desde aquí Se recolecta Ventas De Francia Perdón Realizamos Ventas A Francia Tenemos que Cargarle El tipo De IVA Que le corresponda A Francia Que podrá ser Del 21 O no El 18 O el 22 Y ese mismo Dinero Que acabamos De cobrarle A ese cliente En Francia Hay que depositarlo En la hacienda Francesa En cualquier caso Ahora Javier ¿Qué se hacía? O nada O depositarlo En la No Ahora mismo Estaba Esto estaba sujeto A una especie De Autorrepercusión Del impuesto En cualquier caso Cuando se le vende A un particular Pues da igual Donde esté ese particular Le cobro mi IVA Salvo Que ese particular Empiece A sobrepasar Los 10.000 euros Vale Entonces Le tendré que aplicar No el IVA de España Sino el IVA de Francia Por ejemplo Y ese IVA Yo que lo recaudo En España Tengo que dárselo A la hacienda francesa En cualquier caso Seguirá siendo obligatorio Aplicar Los diferentes tipos De IVA Y cuando la facturación Quede por debajo Del umbral De los 10.000 euros Se continuará Aplicando La tasa impositiva El IVA Tipo de IVA Del lugar de origen Para los inferiores A 10.000 euros Por otra parte El fin de la exención Del IVA En la importación Aquí si hay calada El fin de la exención Del IVA En la importación De envío De escaso valor La nueva normativa Derogará La exención actual De IVA Para los pequeños envíos De menos de 22 euros Así Todas las importaciones Que provengan De fuera De la Unión Europea Independientemente De su valor Estarán sujetas Al IVA Del Estado Miembro De destino No obstante Se mantendrá La exención Del pago De derechos De aduanas Que ese es El otro impuesto Del impuesto De las importaciones Que no alcancen Los 150 euros Como hasta ahora Por otra parte La responsabilidad Del IVA De las ventas Sobre los Marketplace Por último Los Marketplace O las plataformas De ventas eBay Amazon Como decía Antes Pasarán a considerarse Vendedores Y por tanto Tienen el deber De gestionar El IVA Cuando la empresa Usuario No esté En la Unión Europea No importa Si son los proveedores Directos O si actúan Como intermediarios Con todo Las ventas Hacia el Marketplace Si estarán Exenta De gravamen Esto si hace Congruencia Con algo Fuera De eBay O Amazon Un particular Un particular No Un empresario Que tampoco En sus Exportaciones Y atendiendo Al dinero Tendrá que pagar Esos IVA O no Vale Muy bien Javier Pues Atentos a esos Cambios que hay En la fiscalidad Y nosotros Pues terminamos El programa Por hoy El último programa De la temporada Queremos grabarlo Fuera del Zoom Esta aplicación Del demonio Y grabarlo En el estudio Como lo hacíamos Antes de la pandemia ¿Os acordáis? El programa En los estudios Joder madre mía Qué tiempos Qué jóvenes éramos Y el programa Del día 29 Os he propuesto Ya que estamos Todos vacunados Veniros aquí A los estudios Y grabar el programa Y celebrarlo No sé ¿Habéis visto la película El lobo de Wall Street? Sí Con Leonardo DiCaprio Que celebraba Gente como nosotros Que nos dedicamos A la finanza Lo normal es que Celebremos una fiesta Quemando billetes Por lo menos De 5 euros Pero tampoco va a ser De 5 euros Dejádmelos a mí Ya les prendo fuego yo Nosotros dejádmelo a mí No hombre no Eso hay que repartir El gusto del mechero El mecherillo Pero ojo De 5 eurillos Más nos lo podemos permitir ¿Eh? Puñal de 5 euros Sí Y bueno pues Y si son falsos mejor Lo otro que utilizaba Leonardo DiCaprio Pues igual Cuando apaguemos El botón de grabación A lo mejor cae algo Quién sabe Que no Que broma Oye Sebastián Monuera Miguel Campoy Javier Pinel Hasta la semana que viene Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo a todos Adiós Un abrazo Hasta luego Un abrazo